Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, pues les informo que este viernes en el 18 Juárez, en el primer cuadro de Ciudad Victoria, se registró un fuerte accidente automovilístico entre un vehículo Dodge Atos con placas de Guanajuato y un vehículo Chevrolet, modelo reciente. Los hechos se desarrollaron cuando el Atos circulaba de sur a norte por la calle 18, al parecer la conductora pues no es de aquí, de esta zona, no sabía la circulación y termina por impactar al BIT, cuyo conductor perdió el control y se fue a estrellar contra un poste de Telmex. Este poste pues ya estaba dañado y prácticamente con este golpe que recibió pues quedó partido a la mitad.